Si quieres bailar, si quieres gozar, únete a la gran familia de Puerto Producciones, de la entidad nacional, miren quien llegó, el gran mariachi, Eduardo César, sabor visqueño, no quiero dañar tus sentimientos, no quiero herir mi corazón, no quiero dañar tus sentimientos, no quiero herir mi corazón, no puedo, no, no puedo amarte, mi corazón no siente amor, no puedo, no, no puedo amarte, mi corazón no siente amor, si uno va a sufrir, si uno va a llorar, para que enamorarse, por las puras, por las puras gran mariachi, si uno, Jesús, Cristian, Wilfredo Madueño, por Pampacolta, Vámonos a Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, no quiero dañar tus sentimientos, no quiero herir mi corazón, no quiero dañar tus sentimientos, no quiero herir mi corazón, no llores más, no llores más, amor, que a mí también me haces llorar, no sufras más, no sufras más, amor, que a mí también me haces sufrir, No sigas llorando, deja que me vayas, No sigas llorando, deja que me vaya No sigas llorando Deja que me haz otro beso No sigas llorando Haz otro beso No sigas llorando ¿Por qué me bañan? Hazte otro beijo No sigas llorar ¿Por qué me bañan? ¿Por qué me bañan? Hazte otro beijo No sigas llorar ¿Por qué me bañan? Hazte otro beijo